Amén, amén, gloria al que vive, y al que reina por los siglos y siglos, aleluya, ven, Señor, gracias, gracias, Señor, aleluya, ven, Señor, gracias, Señor, aleluya, ven, tu voz a tu voz, hermosa presencia, solo te pido que hoy lloves en ti. Amén, 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 Señor, Espíritu de Dios, estás aquí. ¡Gracias! 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 Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Espíritu de Dios, estás aquí, he venido a recibir todo a ti. Solo vuélveme a mí, a tu corazón Que no dé mi vida Por su gracia aquí en el sol Es mi seriedad, hoy vengo a tu altar Haces unidad, ese circo que está Delante de ti No puedo negar que no soy nada Sin ti Jesús Necesito entregar mi corazón He venido a arrepentirme a mi maldad Es mi necesidad Jesús Solo vuélveme a ti, a tu corazón Que no dé mi vida Por su gracia aquí estoy Jesús Jesús Necesito entregar mi corazón He venido a arrepentirme a mi maldad Es mi necesidad Es mi necesidad Solo vuélveme a ti, a tu corazón Jesús Solo vuélveme a ti, a tu corazón Que no dé mi vida Por su gracia aquí en el sol Que no dé mi vida Por su gracia aquí en el sol 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 Hermoso tu vida es de la libertad, si creyeres hoy en su nombre, un milagro harás. Santo, por toda gloria, el Señor, Jesucristo, a salir en vos, nos vino a librar del pecado y la enfermedad. A través de su sacrificio, dago el perdón de pecados a la humanidad. Con poder hizo milagro y dio salvación. A todo aquel que creerá en el Hijo de Dios. Él es Jesucristo, que nace milagro. Él es Jesucristo, que nace milagro. Él es Jesucristo, que nace milagro. Si creyeres hoy en su nombre, un milagro harás. Con poder hizo milagro y dio salvación. A todo aquel que creyerá en el Hijo de Dios. Él es Jesucristo, que nace milagro. Él es Jesucristo, que nace milagro. Él es Jesucristo, que nace milagro. Un milagro hará Un milagro hará Aleluya Oh, gloria a ti, Señor Señor, no eres el gloria de quien De hoy en los siglos, Señor Tu poder es